Se levantó, se le halló, sin pensar que su sueño no me trajo, es cuando me ocurre Yo me paso el espíritu de la vida de usted, una tierra lejos de mí Yo me paso el espíritu de la vida de usted, y el ser bueno también, que la vida va por ti Yo me paso el espíritu de la vida de usted